¡A ver, ya! Jack, déjalo libre para que salga, a ver, suéltalo. Vela y viene. ¡Yay, ya se fue! ¡Allá, atrás! ¡Yay! ¡Wiii! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Ay, corre Jack! ¡Ahhh! ¡Suéltalo! ¡Yay! ¡Déjalo solito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo que se vaya solito! ¡Qué viene para acá! ¡Allá con vela! ¡Dáselo a vela! ¡Aviéntaselo a vela! ¡Bien! ¡Vamos bolita! ¡Vamos pelotita! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Ya se metió por ahí abajo? ¿Dónde quedó? ¿Ya se apagó? Hay que volverla a prender ¿Ya se metió por ahí?